¡Hola! ¿Qué tal chicos de quinto y sexto grado de primaria? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar esta actividad. Los gráficos de líneas nos brindan información para la toma de decisiones. Vamos a ver la situación de la familia Carolina en la cual, donde ella vive, se están retirando las personas, se están yendo. ¿Y por qué sucederá esto? Y ella ha hecho un gráfico para elaborar qué cantidad de personas se van retirando cada año. Mediante las matemáticas y un gráfico vamos a ver qué cantidad de personas se van retirando cada año hasta llegar a este año 2021. Acompáñame y suscríbete también a este canal y recuerda también que el proyecto de este fin de actividad 5, experiencia 5, está en la descripción del video, así como las evaluaciones y diagnósticas de comunicación, tanto como de matemática, también la puedes encontrar. Déjate un like y vamos al video. Bien, entonces vamos a leer el caso, ¿bien? La familia de Carolina vive en la región Arequipa, provincia de la Unión, distrito de Pampa Marca, ubicado aproximadamente a 3.500 metros sobre el nivel del mar. M-S-N-M significa metros sobre el nivel del mar. Estudiado. Esta comunidad, que se creó en los primeros años de nuestra vida republicana, es heredera de la cultura Wari, con un potencial turístico impresionante. Su población se dedica a la agricultura, ganadería y artesanía. Es mayormente rural y se ha evidenciado algunos avances. Sin embargo, es una comunidad aún pobre, pues cuenta con bajos ingresos, baja inversión en el desarrollo humano e infraestructura. Carolina y su familia han investigado lo que viene sucediendo con la población de su comunidad. Al respecto, han realizado el siguiente gráfico. Vamos a ver. Entonces, vamos a elaborar. Cantidad de habitantes proyectados al 30 de junio de cada año. Cada año que pasa. Bien, acá vemos dos variables. Acá vemos la variable del año y la variable de cantidad de habitantes. Y acá está. 2017, 2018, 2019, 2020. Y como ves, está bajando la cantidad de habitantes. Mira, acá hay 1,670, 1,160, 1,150 y así va bajando hasta llegar a 1,070. Y según este gráfico, la cantidad de habitantes está disminuyendo, ¿verdad? O sea, ¿qué puede ser? Que se están yendo, ¿no? Porque no hay trabajo, no encuentran una buena condición de vida y se están yendo, ¿no? Pero date cuenta, cada cuadrado está creciendo más, más, más. ¿Esto qué quiere decir? Que está reduciendo de una manera considerable, ¿verdad? Entonces, vamos a averiguar cuál es la cantidad que está disminuyendo. Bien, pero primero vamos a identificar todas las partes de este gráfico. Bien, ahora, ¿cuál es el título del gráfico? Cantidad de habitantes proyectados al 30 de junio de cada año, ¿no? Eso es lo que se tiene que responder. Cantidad de habitantes proyectados al 30 de junio de cada año. Bien, ¿qué información nos brinda el eje horizontal X? X es la horizontal, o sea, lo de abajo. ¿Cuál es? Los años. Los años, ¿no? 2017, 2018, 2019 y 2020. Y, ¿qué información nos brinda el eje vertical Y que sube? La cantidad de habitantes, ¿ok? Las etiquetas, años y cantidad de habitantes se llaman variables. ¿Por qué? ¿Variable, por qué? Porque varía. Ok, 2017, 2018, 2019 y 2020. Varía. Y también en la cantidad de habitantes también varía. Por eso que se llama variable. ¿Ok? Ahora, continuemos. ¿Qué valores toma la variable Año? Los años, pues. 2017, 2018, 2019 y 2020, ¿verdad? Entonces, 2017 es un valor de variable Año. Observa el eje X y en tu cuaderno de hoja completa los demás valores de la variable Año. O sea, lo que está acá, por ejemplo, lo completamos así. Eh, 2017, 2018, 2019 y 2020. 2021, 2022, 2023. Podemos completar la tabla si deseamos. Pero, nos está pidiendo que solamente pongamos la variable Año. Que se encuentra aquí abajo. Muy bien. Continuemos. Ahora, ¿qué valores toma la variable Año? De cantidad de habitantes. Acá está la cantidad. Cuidado, mira. 1170, 1160 y va disminuyendo, ¿no? 1150, 1140, 1130, 1120, 1110 y así. Y así, ¿no? Ahora, 1163 es un valor de la variable cantidad de habitantes. Observe el eje Y y en tu cuaderno anota los demás valores. O sea, los demás valores que están acá, ¿no? Todos los valores que están ahí. Vas a anotarlos. ¿Bien? Así como hicimos con el año, vas a hacer lo mismo con la cantidad de habitantes. Muy bien. Ahora, acá viene lo más importante. Caronil haré lo siguiente. En el año 2019 se han proyectado 1,129 habitantes al 30 de junio. O sea, 2019. Mira, acá está. 2019, 1,129. Acá está. No se distingue bien, pero acá está 1,129. 1,129, perdón. Ahí está, sí. Voy a ponerlo de otro color azul, ¿ya? Cuando toque. Media, entonces. Pero va disminuyendo, ¿no? Va, digo, va aumentando, perdón. Va aumentando la cantidad de habitantes que van, este, se van yendo. Ahora. ¿Cómo pueden predecir la cantidad de habitantes para el 30 de junio del año 2021? ¿Cómo podemos averiguarlo? A ver, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A ver. Vamos a aclararlo primero bien porque no se puede, no se aprecia bien los números. Ya. Voy a aclararlo acá. Muy bien. Ya. Lo hemos aclarado. Ahí está. Ahora vamos a ver qué cantidad va reduciendo de cada año. Vamos a identificar primero. Muy bien. Entonces, para averiguar cuánta es la cantidad que disminuye, vamos a restar 1163 menos 1160 menos 1148. ¿Cuánto es? 1163 menos 1148. ¿Cuánto será? A ver. 13 menos 8 sería 5, ¿no? 6 le prestó 1 y 6 volvió 5. 5 menos 4, 1. 1, 1 menos 1, 0 y acá también 0. Entonces, ¿cuánto disminuyó? Diminuyó 15, ¿no? 15. Ahora, de 1148 a 1129, ¿cuánto habrá disminuido? De igual manera, vamos a restar 1148 menos 1129. ¿Cuánto sería? Igual restamos. Acá 18 le prestó 1, serían 18 menos 9, 9. 4 le prestó 1, esto se vuelve 1. Y 1, 1, 1, 1 menos 1, 0. Y el otro también, 0. Entonces, ¿cuánto reduce? 19. Ya se está volviendo un patrón. 15, 19. Entonces, al próximo, ¿cuánto podría ser? A ver, podría ser que está reduciendo 23, ¿verdad? Puede ser 23, mira. 15, 19, debería ser 23, ¿no? Ese patrón. Entonces, vamos a hallar de acá a acá cuánto es lo que hay. Muy bien. 1129 menos 1106. A ver, 1129 menos 1106. ¿Cuánto será? A ver, 1106. ¿Cuánto será? 9 menos 6, 3. Baja el 2, 2. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Solamente quedaría 23, ¿no? Entonces, acá baja 23. Y se está cumpliendo el patrón, ¿o no? Mira. De 15, 19, 23. Está bajando, ¿de cuánto? De 4 en 4, ¿no? Vamos a rayarlo. Vamos a poner una ray acá. Acá está bajando 4. Y acá también está bajando 4. Entonces, por lógica, de acá al 2021, ¿cuánto debería bajar? Debería bajar 27, ¿verdad? Para poder hallar eso, vamos a restar 1106 menos 27. A ver. 1106 menos 27. A ver. Como este es mayor, tiene que prestar 1. Entonces, 16. 16. 16 menos 7 sería 9. 9. Y este, como le prestó 1, se devuelve 9, ¿no? 9 menos 2, 7. 7. Este se vuelve, este 1 se vuelve 0 porque yo le prestó. 0. Y baja el 1. Sería 1079, ¿no? 1079. Entonces, esa cantidad sería por acá. 1079, ¿no? Bajaría. Entonces, si continuamos la línea así. Aquí hasta el 2021. Sería más o menos acá. Y acá va el 2021, ¿no? Entonces, al 2021, llegaría a bajar a 1079 habitantes. ¡Wow! Está bajando mucho. ¿Esto por qué? ¿Por qué se deberá entonces? Porque, este, no hay oportunidad de trabajo. No hay buenas condiciones de vida, ¿no? Y se van de ese lugar, ¿no? Y date cuenta, está bajando de 4 y 4. Mira el patrón. El patrón que se cumple. De 15 al 19, 4. De 19 al 23, 4. De 23 al 27, también 4. Y así, y así, y así. Va a seguir bajando la cantidad de habitantes cada 30 de junio de cada año. Interesante, ¿no? Ahora, continuemos. Ahora, entonces, a la pregunta. ¿Cómo pueden predecir la cantidad de habitantes para el año, para el 30 de junio del año 2021? Ya la hemos elaborado. A eso lo vas a responder, lo vas a graficar. Ahora, con base a la información obtenida. ¿A qué conclusiones puede llegar Carolina y su familia? ¿A qué conclusiones? A que la gente se va, a que la gente, a la que la gente se retira mucho por una mejor forma de vida, ¿no? O también tienen que averiguar qué es lo que está sucediendo, por qué se están retirando, ¿no? Pero lo más lógico sería que se retiran porque quieren vivir mejor, ¿no? Quieren estar en una mejor situación. Ahora, ¿qué decisiones puede tomar Carolina y su familia? ¿Por qué? Crear opciones de trabajo, de emprendimiento, emprendimiento y formas de solucionar esta situación. Es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Para que la gente no se vaya. Ver la manera de cómo pueden solucionar de acuerdo a los recursos que tengan para poder mejorar todo esto. ¿Muy bien? Muy bien, hasta acá hemos llegado. La clase ha sido corta, pero ha sido muy entretenida. Espero que la clase te haya gustado, la hayas pasado bien. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Aprende que hace educación y también suscríbete a mi canal de videojuegos que te encontrará en la descripción del video. Pero también recuerda que también la evaluación diagnóstica también la tengo en el canal. Date una pasada y la vas a mirar. Acá también te voy a compartir los videos. Mira, suelta. Acá está. Eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima y chau chau. ¡Suscríbete al canal!